Y ya me enteré compadre Y ay chiquitita Rótico en azul Saluditos ahí Para Jessica Y para Helen Eso Quiero llegar de nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Y ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Aburrida entre tus brazos Aunque piensas que vas a engañar Sabes que quieres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Quiero leer el cielo con el corazón Que eres mía y solo mi amor Repídete de ese perdedor Y me afina que ya no existo yo Pero aclaro que Que aunque intentes no No vas a querer Pero ya me enteré chiquitita Inplacable Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Estás con él por pura comodidad Olvídate de ese perdedor Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que ya lees bien con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagínate ya no existo yo Que te aclaro que Que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Qué tal Y como suena Mi collego Padre que dice ¡Eh! 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 ¡Uy! Ahora sigo con la lavada Párez que… ¡Eh! 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 Nunca pensé que algún día tú me parías con una traición Tu falso amor me reticó, herido del corazón Con tus serientes caricias y tus besos bujos me hiciste soñar Y me dejaste el recuerdo de algo que en la vida yo se te voy a olvidar Implacable Vamos a la amiguita linda, Juan Carlos y yo Vamos a la amiguita linda, Juan Carlos y yo Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe y traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, locuro con yo Para que lo dale, ahí es Don Noel y hoy a Lili Nunca pensé que algún día tú me parías con una traición Tu falso amor me reticó, herido del corazón Con tus serientes caricias y tus besos bujos me hiciste soñar Y me dejaste el recuerdo que nunca en la vida yo se te voy a olvidar Todo esto suena Esto pa' que baile bien pegadito comare Abrace a la comare con toda confianza Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo no acaba en los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último año de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver No llores Y así suena mi placard Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedados en lucho Y ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se van Recen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último año de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo